Hola, ¿cómo están? Ahora voy a hacer una colaboración con Windows Media Player, que es el reproductor de Windows Media. Es mucho mejor que Windows Media Center. Windows Media Player es la mejora que hay para Windows. Es la mejor. En cambio, Windows Media Center es la peor. Windows Media Player es la mejor. Por eso es que recomiendo Windows Media Player y no Windows Media Center. Windows Media Player, sí. Windows Media Player, sí. Lo que quiero también es que Windows Media Center provocó un tiroteo en una escuela con alguien que se quería instalar en Yahoo, porque ahí tenía su email. Pero no le dejó descargar. Entonces se enojó tanto que estaba en unas que tenía 15 años, recién en la enseñanza media. Entonces, entonces en ese colegio empezó a andar con un rifle y con una escopeta y a matar a todos. Espero, espero que les haya gustado este video y que denuncie Windows Media Center. Chao. Chao.